El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Televisión Ciudadana La casa de la justicia en la zona norte de Bucaramanga es el mejor escenario para que los habitantes de las comunas 1 y 2 encuentren atención inmediata a sus problemas y se logre la mejor convivencia al amparo de una justicia clara y oportuna. Un calificado equipo de profesionales de la Secretaría del Interior, el Instituto de Bienestar Familiar, las comisarías de familia, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Policía estarán a su servicio para ayudarlo. 30.000 personas atendidas en el 2013 demuestran la importancia de la Casa de la Justicia en el norte de la ciudad. Alcaldía de Bucaramanga, Secretaría del Interior. A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas. Saludo motero para todos los televidentes que nos están viendo en Colombia y en el mundo. Hoy les vamos a presentar a ustedes lo que ocurrió en el encuentro motero Bucaramanga 2014 para que se den cuenta cómo es que pasamos delicioso. Arranquemos de una vez. Los moteros después de rodar llegamos el primer día del evento, o el bueno, el segundo día, llegamos a Chiflas. Allí estuvimos presentes todos los moteros. Miremos quiénes están aquí. Bueno, aquí estamos cuando todos los moteros llegan. Aquí están las nenas, las candidatas a Chica Custo, las modelitos acompañante. Está nuestro amigo César Camacho. César, bienvenido en Pacto. Felicitaciones porque no se trajo a cualquier restaurante, sino a un buen restaurante. El mejor de esta área. No se trajo tampoco para comer a la gente de pie o en cajitas. Nada. En un buen sitio. ¿Qué significa todo eso? ¿Qué significa todo eso? La organización y que la gente nos apoya, entonces estamos para pasear con un buen hogar. Bueno, gracias. ¿De qué cruz son? Tetras. Barranquilla. ¿De Barranquilla? ¿Nombre? Juan López. Aria Escorcia. Oscar Patiño. Edgar Gómez. Elmer. Juanjo Buenavía. Andrés Franco. Iván Arroyo. Arias El Chapin. ¿De dónde? ¿De qué club? Barranquilla. Tetras Barranquilla. Barranquilla. Tetras Barranquilla. ¿De qué club? ¿De qué ciudad? Eso dicen que somos de... ¿De dónde? ¿De Barranquilla? Barranquilla. ¿De Barranquilla? ¿De Setras Barranquilla o otro club? ¿De qué club? Barranquilla. ¿De qué club? Tetras Barranquilla. Tetras Barranquilla. Da igual que los otros compañeros. ¿Nombre? Javier. Juanca. De Barranquilla. Cristiana. De Barranquilla. Yo soy soy de Aguascal. ¿De dónde? ¿De dónde? De Barranquilla. Javier. Javier. De Barranquilla de Barranquilla. ¿Nombre? Morales de Barranquilla. Ineo Camacho, organizador del evento, manager principal. Vemos buena organización. Bueno, realmente ha sido un éxito este 15º encuentro nacional alista aquí en Bucaramanga. Qué bueno para la ciudad, qué bueno para el departamento poder tener una asistencia como la de hoy. Espectacular, el orden, la organización, todo. Yo diría que con muy buena calificación y una nota para tener en cuenta. Ahí entrante, el evento hay que hacerlo en CENFER, el centro de CENFER de Bucaramanga, que es el sitio ideal, porque donde nosotros habilitamos este año nos quedó muy pequeño. ¿Es una promesa que será el CENFER el próximo año? ¿Es una promesa? Sí, es una promesa. Independientemente del club es que lo quieran hacer, ya sea cualquiera, cualquier persona que lo tenga en cuenta para que se haga ahí el CENFER. Vemos una muy buena participación de Monteros Venezolanos a pesar de la crisis tan difícil y la situación de cambiar ya. Bueno, sí, yo creo que hay que felicitarlos el esfuerzo que han hecho desde las diferentes ciudades de Venezuela y Colombia, pues también vienen de ciudades muy lealas como el Valle, el Eje Cafetero, Atlántico, Barranquilla, Bogotá. En fin, todos los clubes que hicieron presentes, yo también muy grande de Medellín, hicieron presentes en este encuentro nacional alista. Y el apoyo de la Harley Davidson también es muy importante, ¿no? Marca mayor. Es la primera vez que vienen a la Harley Davidson a Colombia, yo creo que están muy contentos, satisfechos de ellos también, la corrida, el recibimiento y la atención que han tenido aquí en Caramangas. Alfonso Olivares, de la ciudad de Cincelejo, bienvenido a Bucaramanga. Ya, por ahí lo vi, no jodas, ya ni saluda ni nada. ¿Qué tal el viaje? Bien, bien, bien. ¿Cuántas horas de Cincelejo, Bucaramanga? Diez horas. Diez horas. Pero para usted, diez horas es nada, costumbrada viajar a Venezuela, grandes eventos de dos, tres días. Sí, pero igual no jodas, lejos. La carretera regular. ¿Qué más, papá? Nuestro amigo Chucho Flores, de la ciudad de Bogotá, ¿qué tal el evento? Muy bacano, pero esto está muy lleno. Pero en un buen sitio, ya no es comida en cajita, ni nada, sino en restaurante, sentado. Vamos subiendo día por día más. ¿Satisfecho en Bucaramanga? Ay, María. Cien por ciento. ¿De qué ciudad? Bogotá. ¿Pogotá es tu nombre? Joaquín. ¿Pogotá? ¿Su nombre? ¿Rolando Triana? Gracias. Mario, Mario Sanabria. ¿José Guevara? Claudia. Adela Cruz. Patricia Sanamaria. Bueno, bienvenidos a Bucaramanga. Gracias. ¿Qué club? Ningún club en especial, nombre? Colombia Bikers. ¿Cuál? Club Colombia Bikers. Colombia Bikers. Está en la página web. Yo los tengo agregados. Correcto. Ustedes ven así. ¿Qué ciudad? Barranquilla. ¿Barranquilla? ¿Qué ciudad? ¿Barranquilla? Paramanga. Ah, voy a decir Bucaramanga. ¿Barranquilla? Barraquilla. ¿Qué club? Bucaramanga. Bucaramanga. ¿Qué club? Club Turin Barranquilla. ¿Qué ciudad? Zepaquirá. Los alados. Los alados, hermano. Los alados. ¿Quién es? Inés Vijairo, el Coyote. Inés Orlando. ¿Ella no le fue decir Coyote, Inés Laloa o qué? Con los relegados. Con la Lidio Batilla. Aquí estamos. Con Mariola. Estamos con Nando. ¿Qué pasó, mi querido amigo? Feliz en Bucaramanga, en su tierra. Muy contento en la tierrita. De Bogotá. Obvio. Bien. Listo, los listos. ¿Binton? ¿Listo. ¿Qué ciudad? Sí, Paquina. ¿Dragon Bikers? ¿Todos? ¿Nombre? Airo. ¿Nombre? Nicolás. ¿Cuál? Julián. Javier. Julián. Los bien racis. ¿De dónde? Los bien racis de Barraquilla. De Barraquilla. Puro barraquillero. De Barraquillero. ¿Qué tal es el viaje? Batano, Batano. ¿Lombre? Juan Carlos. Nelson. Ahí vienen las opas. ¿Cuál? Nicolás. Nicolás. Bueno, esos eran nuestros amigos del club, de todos los clubes de Colombia que estuvieron presentes, felices todos, vieron la cara de alegría de la gente por la buena organización del evento Bucaramanga 2014. Es que normalmente en un evento siempre nos llevan a ir a almorzar, los almuerzos que supuestamente daba la organización eran una cajita, un pedazo de carne, un pedazo de yuca, un pedazo de picante y ya. No. Ahora fue tremendo almuerzo, nada menos que en el chiflas. Usted pedía carne oreada, pollo sobre barriga o cabro. Además, le traían tremenda sopa de guinego. Fuera de eso nos dieron pepitoria, que delicia, y una jarra de limonada para cada mesa. Muy bien, felicitaciones, por eso la gente, viene ustedes que estaban felices y contentos. Para participar de estos eventos es importante que usted vaya a Motos y Motos a comprar su motocicleta, de bajo o de alto cilindraje. En Motos y Motos, aquí, en el Boulevard Santander, Carrera 20, la gran feria del crédito Motos y Motos. Motos sin cuota inicial. Haga realidad el sueño de tener moto propia. Ahorre 100 mil pesos comprando la moto Auteco Boxer, CT, la Discovery 125, se ahorra 125 mil pesos. Y estas motocicletas pequeñas, la señoritera, la string, la agility, bueno, todas esas motos, la agility, las puede usted conseguir en Motos y Motos. Motos también y Motos está ubicado en el Boulevard Santander, Carrera 21, cuadra abajo de la glorieta del Parque San Francisco en Bucaramanga. El SOAT es gratis, por esa razón usted, motos sin cuota inicial, motos de verdad que valen la pena, vale comprarlas. Están ubicados también en la Carrera 27, calle 52, en la calle 11 con cesta en pie de cuesta, en la Carrera 25, en el barrio El Poblado de Girón y en Lebrija están Motos y Motos. Seguimos en Motos y Motos, comprando, lógicamente, en la gran feria, motos sin cuota inicial y le reganan el SOAT. Increíble, es un buen precio, hay que aprovecharlo. Bueno, el plano general del evento, mostremos qué ocurrió en el sitio de concentración Bucaramanga 2014. Bueno, este es en el sitio de concentración del último día del Bucaramanga 2014, de verdad que la pasamos muy rico, delicioso, espectacular el evento, la verdad la gente disfrutó, allí la gente hasta ahora estaba llegando, vieron ustedes qué cantidad, la buena organización, las motos en la pista del Copacabana Country Club, en el Ruitoque Baco, las nenas más motos espectaculares, motos touring, motos cruising, motos superbike, motos naked, en fin, todas las motos y sobre todo las motos custom y alto cilindraje. El plano general, vea usted, en esa pista todo el mundo estaba acomodado, feliz, satisfecho, contento. El Club Fast Bike de la ciudad de Bucaramanga, estaban aquí todos estos muchachos, las nenas de Bucaramanga, escuchémoslas. Eso. ¿Cómo, cómo, cómo es, cómo es? Diga el nombre, el nombre. El María Guzmán. ¿Nombre? Luciana. Alejandra. Nicol. ¿Cómo? Nicol. ¿Y? Ángela. ¿Y por qué esos manes de atrás están celosos? Que son las mujeres de los Fast Bike. ¿Cómo las chicas? ¡Fast Bike! ¡Fast Bike! Vieron ustedes qué cantidad de nenas de las chicas custom, las modelos, las nenas y los hombres que venían de otras ciudades de Colombia, todos tomándose fotos con las estas espectaculares, el profesor de la salsa Germán Acevedo, mi amigo Juan Pablo Martínez, escuchemos lo que dice Juan Pablo. Bueno, aquí no alcanzamos, pero aquí está Gonzalito, está también, por lo supuesto, Ferney, ¿Quién más? Armando, mi amigo Espedito Cepeda, Keuamaya, Javier Saavedra, escuchémoslos. ¡Gogi Ortiz! ¡Saludos, Motero! ¡Saludos, Motero! ¡Hoy es el día, hoy es el día! ¡Muy bien, muy bien! Y aprovechando que yo estaba la esposa tomándose las fotos con las modelos, ¿no? Si pa' que era los alados, nada menos, y nada más está hablando usted con los alados, oído. ¿Y esa pinta? ¿Y esa pinta? Esa pinta es de allá, es de aquí, no, no, ya no se puede usar esa pinta porque le oxida la sal. Me toca poner permeable encima la ropa para que no se lo sienta esos taches. A ver, 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 tengo una foto porque me está haciendo aquí. Javier Galindo y muchas personas más estuvieron en este encuentro, de verdad que espectacular, la pasamos delicioso, y vean ustedes, cómo la gente pudo disfrutar de ese gran encuentro de motos custom y alto cilindraje. Los Colombian Bikers de la ciudad de Bogotá también estuvieron con nosotros, mucha gente, vinieron alrededor de unas 200 motos de Bogotá, 100 motos de Medellín. De Barranquilla vinieron alrededor de unas 60 motos, de Montería vinieron como 30, de Venezuela vinieron 30 motos y el resto de motoclub renegados, Fast Buy y Club Dintin, muchas personas estuvieron en el evento. Veamos, vamos de una vez con el concurso motero de la salchicha, que es que el piloto va conduciendo su moto y la nena que va de parrillero o de pato tiene que morder la salchicha que está amarrada en una cuerda, perdón, la habilidad está en la destreza del piloto de la moto para que la moto vaya encaminada debajo de la salchicha y con una velocidad muy suave, muy despacio, como aguardando bien el equilibrio para que no haga caer a la piloto, a la pato, perdón, que va allí guardando la salchicha o también para que ella pueda tener la precisión de morderla. Este fue el concurso. Vamos a ver si es así, bueno, pendientes, vamos a ver, segundo intento de la gente de Cúcuta, bueno, a la punta de uno, a las dos, y a las tres. Bueno, ese era el concurso de la salchicha que más adelante les vamos a mostrar quién lo ganó, pero lo vamos a mostrar después de la pausa. Saludo para todos nuestros televidentes, que yo tengo aquí televidentes que, bueno, están con nosotros. Pero después de la pausa, la primera noche, la primera presentación de las candidatas a chicas custom, todas las nenas, las voluptuosas y espectaculares mujeres, las nenas también, acompañante de los nenes, de los moteros, George Pachón e Inesita, la esposa de mi amigo el coyote, el concurso de la salchicha, también Papo, César Chile, Lilinda Maldonado, pues lógicamente también ellos concursaron, cada uno por el Club Fariseos y el Club Renegados, que fue el club mayoritario en esta ciudad y bien organizado como anfitriones, el club que puso la nota muy alto en el encuentro motero-bucaramanga 2014. Felicitaciones. Y vamos a mostrarles también a Origenio Camacho hablando del evento en el último día, las chicas custom en la salida en Chabela, Ingrid, Juliana, Guerrero, la oportunidad del concurso de salchicha la segunda para los que no alcanzaron a morderla y los muchachos del Club Fatboy Bucaramanga, lo mismo que la placa que me otorgan a mí como sheriff del Club Dragon Biker de Zipaquirá. Después de la pausa, saludo motero. Impacto, donde usted es el protagonista. Bracho Autos, en este año quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión. Aquí le financiamos, le compramos, le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado. Llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal. Bracho Autos, en la Carrera 21 con Calle 55 Esquina, la esquina de los taxis en Bucaramanga. El mejor sabor en carnes frías, Carpizán, lo mejor es Carpizán. La de cliente preferencial, llénela y reclame un obsequio en Carbón y Leña. Disfrute la mejor hamburguesa al carbón. Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis. Visite nuestra página web, regístrese y disfrute de promociones y descuentos. Domicilio 683-7679. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el Grupo Manejar. Y recuerden, manejen seguros con el Grupo Manejar. Glorieta del Parque San Francisco o llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio. El mejor sabor en carnes frías, Carpizán, lo mejor es Carpizán. Haga rendir su dinero. Compre aquí un taxi nuevo cero kilómetros o uno usado en excelentes condiciones. Traiga su carro público o particular. Aquí se lo compramos, se lo permutamos o le pignoramos el saldo y le conseguimos bajas tasas de interés. Taxi Taxi Consignataria, Avenida González Valencia, calle 51 Esquina, en Bucaramanga. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de fríjol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. El mejor sabor en carnes frías, Carfri San, lo mejor es Carfri San. 4 Plus, todo en fibra de vidrio, maniquíes en diferentes estilos, cabas para domicilio, tinas, lavaderos, deslizadores. Avenida La Rosita, 1815. Amigo taxista, amigo conductor, ¿sabía que todos los vehículos del país deben tener el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga, CNT. Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte. CNT, kilómetro 2, vía Girón, PBX 637-0212. CNT, marca la diferencia. Lista, ubicados en el barrio La Concordia, importadores directos de las mejores marcas. Helmec, Zafeti, Timar, 4 Plus, somos fabricantes, cómprele a Santander. El mejor sabor en carnes frías, Carfri San, lo mejor es Carfri San. Fit4, más que un gimnasio, es un centro de acondicionamiento físico y de prevención del riesgo cardiovascular. Convenios institucionales y empresariales. Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales. Fit4, centro de acondicionamiento físico. Carrera 27, con calle 32, esquina Parque de los Niños. Impacto, donde usted es el protagonista. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. No se les olvide, usted tiene que estudiar, ¿cierto? Usted necesita estudiar, necesita capacitarse. Pues capacítese en CENTAC, en la carrera 27, número 20, 45 del barrio San Alonso, en sentido sur-norte. Después del merzón de los Búcaros, una cuadra y media está CENTAC, en Bucaramanga. Para que usted aprenda mecánica de motos 2 y 4 tiempos. Si quiere, colóqueme el banner, hágame el favor. La mecánica automotriz y de maquinaria pesada se capacite también en ese negocio, instalación de cámaras de seguridad y alarmas. En fin, más adelante les vamos a mostrar realmente lo que es estar en CENTAC. Vamos con la siguiente nota, ayúdenme a recordar, Juan, hágame el favor. Donde, en el encuentro de motos custom y alto cilindraje de Bucaramanga, en la primera noche se presentaron las candidatas a chicas custom, aquí están. Y ahora, hace de que vamos a brindarles un aplauso y una luna gigante para estas cinco chicas. El aplauso, que se siente el aplauso Bucaramanga. Y cómo se va a ir aquí, cómo se va a ir un poquitito de ellas, cómo lo va a bailar. Vamos con el aplauso, señores, con el aplauso a todos. Cha, 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 cha. Ahí están nuestras chicas custom, 2014 a ustedes y dicen. Y la vueltita que dicen ustedes, la vueltita. ¡Vamos! Bueno, listo, tíbeis. Vamos a despedirlas con un fuerte aplauso. El aplauso, que se sienta gigante. Y de ellas para ustedes, los que quieran tomarse fotos, ahí salen todos los dependientes. Recuerden a chicas custom, van a estar todo el fin de semana por diferentes discotecas y todas partes del encuentro, para que la pasen muy bien con nosotros. Haciendo un saludo a todos los patrocinadores, a toda la gente. A José Velázquez, a José, que el abrazo de acá es acompañándonos ahorita. La gente del defensor de los moteros en Bucaramanga. Bueno, preparados. Vamos a motivar con Rupa. Yo quiero que ustedes la pasen bien. Bueno, ahí estábamos en la primera noche. Gracias al DJ Gillo, que era el animador oficial del evento. Saludos moteros para todos. Todos nuestros televidentes están con nosotros siempre por aquí. Como siempre, yo tengo los papelitos, discúlpenme ustedes, con los que saludo a los televidentes que están en impacto siempre. Saludos a los amigos del Club Motosport, especialmente al atleta, a don Aníbal Vázquez, que Dios quiera que pase su mano sanadora sobre él, para que pronto esté nuevamente rodando con todos los del motoclub, en diferentes sitios, como en la rodada que hicieron a Confines, todos motoclub, el Club Motosport. En Villabel, saludamos a Elber Fonseca, que nos está sintonizando en el barrio Villabel. En Provencia, la señora Orfa Rueda, Milena Naranco, que son fanáticos de Impacto y nos atendieron muy bien en la cafetería. En Quirón, el mirador de Arenales, Corke Eliezer Pérez, amigo de mi amigo El Chato. Para Efraín, también otro hermano y familia, Efraín Pérez y toda la familia Pérez en el mirador de Arenales, que son fanáticos de Impacto. No escucho. En Provencia ya los saludamos a Oscar Rueda, familia. Bueno, ¿dónde es que podemos capacitarnos? Aquí, en CENTAC. Uy, si pueden achicármela o agrandármela, no sé qué pueden hacerle para poderla leer y que los televidentes la puedan leer también, háganme el favor. No, sí, claro, dándole al computador el agrandar la pantalla, se puede. En CENTAC, capacítese e inicie su negocio en mecánica automotriz e instalación de cámaras. Agrándemelo, por favor. Reparación de computadores portátiles, de escritorio y de tableta. Reparación de celulares y smartphones. Cerrajería, neveras, aires acondicionados, lavadoras digitales y mecánicas. Electricidad doméstica, soldadura y ornamentación. También en CENTAC, en la carrera 27, información en Internet básico, perfumería. La inscripción es gratuita en CENTAC. Por eso usted vaya, aproveche los cursos que se están dando en la jornada de la mañana, en la tarde, en la noche y los fines de semana. CENTAC en la carrera 27, número 2045 del barrio San Alonso, en la ciudad de Bucaramanga. Está CENTAC para que usted se capacite e inicie su propio negocio. Seguimos en impacto. Estamos presentando el especial del encuentro motero, el decimosegundo encuentro motero o de motos custodianatos y lindraje en la ciudad de Bucaramanga. Veamos ahora lo que dice nuestro amigo Iginio Camacho. No, perdón, vamos de una vez. Mejor vamos con el concurso de la salchicha o de Inesita y George Pachón. Y después vamos con el don Iginio Camacho. Vamos con el concurso de las salchichas. Escuchemos y veamos. No, 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 no. No, 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 no. Linda, ¿por qué? Le tira con ganas. Bueno, espectacular ese concurso de la salchicha. Es que hay que morder la salchicha sin cogerla, sin tomarla, sino con los dientes, nada más. ¡Pah! Debe tener precisión el piloto en su motocicleta. Y la nena debe ubicarse en una posición de una altura necesaria, porque si se pasa muy de altura, lógicamente va a morder ese hilo. Pero si la coge preciso de lado o de frente, preciso va a ganar el concurso. Hasta el momento ninguno le dio, pero bueno, ahí seguíamos de todas maneras. Ahora sí, tenemos a Inesita y a George Pachón hablando de este tema, del encuentro de motos custom y alto cilindraje. La nota número 7. A ver qué dicen los muchachos. A ver, a ver, a ver, a ver las cuatro tortolitas. Incluyendo la ciega. ¿Cuál es la ciega? A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, qué foto tan linda. Allá con los muchachos del ejército, el video. Vamos. ¿Nombre? ¿Nombre? Helen Galvis. ¿Nombre? ¿Nombre? El nombre que la nena busca robar. ¿Cómo casamos? ¿Qué va? ¿Dónde? ¿Nombre? 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 Carlos. Alfonso Arteaga. Ah, perdón. Estamos aquí al lado de estas tortolitas. Alfonso Arteaga. Hable, George. Hable, George. Pideo. Pideo, hable. ¿Dónde estamos? Aquí en el encuentro de alto cilindraje en Bucaramanga. Un saludo motero para todos los que nos ven allá. ¿Y con quién se acompaña? Hoy nos acompaña el club YCC y Dragon Biker. ¿Pero las nenas? Aquí, por supuesto, las nenas. Y necesita, necesita que nos acompañe. La chica, la chica custom. La chica custom. La chica, la vieja custom. No, 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 no. Hable, 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 hable. Llega, una vuelta. Llega, más chula. Llega, lele. La chica custom. Ya está grabada. Bueno, esa era la chica custom y como dijo Irasita. De Zipaquirá, del grupo Dragon Bikers. La vieja custom. Le hace una vieja que en todas partes gana como la mejor pinta motero. Saludos para la señora Blanca Estela Rincón y Guerra en el Diamante 2. Están en sintonía en ese instante. Y sus hermosas hijitas, unas nenas lindas con quien tuve la oportunidad de tomarme una foto con ellas. Una bendición, esas nenas tan hermosas, admiradoras de impacto. Son muy pequeñas. Saludos para... Bueno, no, ya están grandes. Para Silvia Juliana y Erika Yanet del Diamante 2. Junto con su mamita Blanca Estela Rincón y Guerra están sintonizándonos en este momento. También saludo para la señora Ana Milena Hoyos Trejos. Saludo para Jessica Alejandra Amado Corzo. Que dice que le gusta el programa, como decimos la verdad y como defiendes las motociclistas. Para cumplir las leyes y a los que abusan de su poder también, claro que sí. La señora Ana Milena Hoyos Trejos dice que está en sintonía con sus hijitas también en Piedecuesta. Ángela María Ciro Giraldo. Luisa Fernanda Rueda también nos está sintonizando. Luis Fernando Rueda, perdón. Hans Frasica Escobar, que también le encanta el programa. Los Razer Motoclub de la ciudad de Montería. Miguel José Rodríguez, el médico, quien nos manda un video bastante duro, bastante fuerte. A Diego González, que siempre nos está viendo. Él trabaja en el aeropuerto Palo Negro, Diego González. Y le encanta el programa, Diego. Bien, usted es un bacán. Gracias. Seguimos el impacto, el defensor de los motociclistas. Seguimos con el concurso de la salchicha. O vamos con Don Ingenio Camacho. ¿Con quién vamos? Hágale. Don Ingenio Camacho, organizador del evento. ¿En qué consiste esta carrera de motos? Bueno, es una prueba de habilidad. Es el que, el equilibrio, el que menos, el que menos tiempo gaste en llegar. El que menos tiempo gaste, ahí vemos estas motos grandes, de más de 100 centímetros cúbicos, totalmente clásicas, de la malidad de son. El primero que va de los pies pierde. El primero que va de los pies pierde. Es una prueba de habilidad. Bueno, la gente está hablando bien del evento. ¿Por qué cree que la gente habla bien de un evento de estos, cuando en todas partes siempre hay inconformismo? Bueno, yo creo que se ha hecho todo lo posible, todo lo que se ha podido hacer. Yo creo que hemos trabajado duro, tenemos que tener más esfuerzos para que este evento sea un éxito. Sin embargo, sabemos que tenemos falencias y hay que superarlas. En el caso del próximo evento, tendrá que ser el centro de ferias, en Semper, que es el sitio más adecuado para este tipo de eventos. Creo que tiene que ser una realidad el año entrante cambiar de escenario. Entonces, se espera más participación y que por lo menos la gente pague las inscripciones. Porque 500 motos, no creo que no pagaran 300 las inscripciones. Estuvimos cerca de las 400 motos, pero por el sitio, que está muy poquito incómodo, muy pequeño, el sitio no prestaba como la suficiente seguridad y todo lo que queríamos. Yo creo que esa es una de las falencias de este encuentro. Pero en general, calificativo, bien, porque la gente, de todas maneras, de todas las ciudades y los venezolanos, a pesar de la situación económica, quedaron satisfechos. Hay que mejorar ciertas cositas. Los clubes que se reúnan y elijan en el año entrante quién se va a hacer de cargo de este encuentro, tendrán que tener muy en cuenta las instalaciones y la logística para el año entrante. ¿Eso quiere decir que está renunciando? No puede ser. ¿Por qué decir los clubes que se encarguen? De todas maneras, la decisión final se toma en la mesa de acuerdos, de diálogos, para llegar a ver el acuerdo, qué se va a hacer, quién va a quedar a cargo del año entrante. Señor Eugenio, felicitaciones y gracias. Bueno, eso es lo que dijo don Eugenio Camacho. De todas maneras, a mí no me quedan, como a todos los moteros de Colombia, sino felicitaciones a Eugenio Camacho, César Dereo Camacho, a Álex, a Julio, a Marcelita de Suzuki, bueno, a tantas personas que estuvieron atentos en la organización de este evento. ¿Por qué razón? Porque de verdad hicieron quedar bien a Bucaramanga, como el encuentro motero que se espera durante todo el año, es el primero que se organiza en Colombia. Y entonces la gente queda realmente satisfecha. Por esa razón yo le doy gracias, porque a nombre de los moteros colombianos no nos pusieron a comer en bolsitas, sino en un buen restaurante todo el... Ayer, perdón, el sábado, el domingo. El viernes nos llevaron a muy buenas discotecas, allá de mi amigo Edgar Trujillo. La discoteca, la nueva Metropolitan, que queda en la calle 33 con carrera 31 esquina. El sábado fue en manicomio, espectacular, y estuvimos integrados todo el evento. Una discoteca que tiene tres pisos, espectacular, muy bonita, además tiene terraza. Y la discoteca Chabela el último día, la presentación allí en Chabela, estuvieron las candidatas a Chica Custom. La primera salida de las candidatas. DJ Gillo. La primera salida de la mula con ustedes. Chica, número dos, gana, que lejos. La mula y la... La mula y la cabeza con la mula, cintura, movimiento sensual. Con la mula y la cabeza con la mula, cintura, movimiento sensual. La mula para la número dos, que se sienta la mula. Bueno y ahora viene la número 3 Vamos a ver como nos va entonces Para ustedes Juliana Sepúlveda Sepúlveda, la chica número 3 se la vamos a presentar Después de la pausa Porque ahora le vamos a mostrar a nuestros televidentes de impacto Pues otras cosas del evento motero de motos custom y alto cilindraje Que se desarrolló en la ciudad de Bucaramanga El primer evento de custom y alto cilindraje en Colombia Lamentablemente hubo noticias trágicas que mañana se las voy a mostrar Uno de nuestros amigos que vinieron de la ciudad de Barranquilla O 6 de nuestros amigos tuvieron un accidente Un carro viniendo que venía de Aguachica Estos muchachos iban desde Bucaramanga a las 10 de la mañana Al parecer les invadió el carril Las 6 motos que iban en fila Salieron de la carretera sobre en una curva, pasaron derecho Cuando pasaron derecho una muchacha, Yanine Pues lamentablemente perdió la vida Porque su esposo no pudo controlar la motocicleta Y por lo tanto tuvieron un percance La moto quedó partida en dos Las otras motos se averiaron Pero gracias a Dios ninguno más resultó herido Solamente la moto del esposo de Yanine Y Yanine que a la postra murió en el hospital de Aguachica A ella lo trasladaron para la ciudad de Barranquilla Su ciudad natal Motos y motos Usted debe comprar las motos que en Bucaramanga se ofrecen En la feria del crédito motos y motos En la feria del crédito motos y motos Usted consigue motos sin cuota inicial, sin inicial Y se le hace realidad el sueño de tener moto propias En la feria del descuento y del crédito En motos y motos Son totalmente gratis Si usted compra cualquiera de estas motocicletas De bajo o de alto cilindraje La marca o el cilindraje Es el descuento Por ejemplo si usted quiere una moto La Uteco Boxer, la más barata La Uteco Boxer CT se ahorra 100 mil pesos Esa es la que no le gusta la gasolina También la Discovery 125 Y otras motocicletas Que usted adquiere con buen precio Con buen descuento No alcanzo a mirar bien Motos y motos Aproveche la feria del crédito del descuento En motos y motos En la carrera 20 con Boulevard Santander Una cuadra abajo de la Glorieta Del Parque de San Francisco también En la carrera 27 con 52 En Piedecuesta, en la calle 11 con 6 Y también en Lebrija Cerca al Parque Principal Y en Quirón, en el Poblado Están motos y motos La segunda oportunidad Del concurso de la salchicha Para los primeros que no alcanzaron a morderla O que bajaron los pies Le dieron otra oportunidad Y así fue el concurso Que se agarra duro Que tengo buen equilibrio Y nos vimos A la una A las dos Y a las tres Que se agarra duro Que se agarra duro Que se agarra duro En este momento También a la banda Los Ralengos En la ciudad de México A Rafael José Matos Casanova Debe ser primo de Juan Casanova Alexander Pinto Que también comentó Y el tremendo El tremendo evento Brother Aquí Siempre a la orden Me dice Sebastián Y 25 personas Que comentaron el álbum de fotos Vamos a ver Que comentario Tiene Sebastián Ah con la María Ciro Hicieron un comentario A la foto Donde estaba publicada Bueno Hay unas cosas Que no se pueden Ni publicar en televisión Pero gracias a Dios Tenemos bastantes televidentes Seguimos en impacto Después de la pausa Disculpen Me llamo los televidentes Con estos aires acondicionados Aquí que molestan mucho Y me quedan muy fríos Y el problema es que Me afeitan los bronquios Saludo motero Para todos nuestros televidentes Después de la pausa El Club Fat Bike De Bucaramanga Y el Cherry De Dragon Bikers De Zipaquirá Me entregan La placa de Cherry Al defensor De los motociclistas De Bucaramanga Y de Colombia José Velázquez Pereira Ya regresamos Impacto Donde usted Es el protagonista De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas Rápidas al carbón Super martes Y jueves De promoción Por la compra De dos comidas Rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaderal Asados y comidas Rápidas al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga Atención amigo motociclista ¿Sabía usted que en CNT Les pedimos el certificado Nacional Tecnomecánico Y de Gases Para su moto? Solo en 15 minutos Sí señor Solo en 15 minutos ¿Ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia De lunes a domingo En Marjucos Restaurante Barrilla Y comidas rápidas Disfruta de lunes a sábado Platos ejecutivos Y a la carta Domingos y festivos La mejor variedad En comida típica santandereana Y a la parrilla Además Todas las noches Comidas rápidas Hamburguesas al carbón Arepas rellenas Y mucho más Los esperamos En la carrera 30 Con calle 20 esquina Domicilios 635 8177 Marjucos Restaurante Barrilla Y comidas rápidas Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio Y manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manecar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manecar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos a domicilio Siempre en familia Carfri San Todos disfrutan Carfri San Compartiendo nuestro sabor El sabor que te hace feliz En todo momento Carfri San Rico si fresco Carfri San Disfrutamos Carfri San El mejor sabor En carnes frías Carfri San Lo mejor es Carfri San Haga rendir su dinero Compra aquí un taxi nuevo Cero kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga Buscas cascos O accesorios Para motocicletas Ven ya A nuestros puntos de vinta Ford Plus La tienda Del motociclista Ubicados En el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cúmprele a Santander El mejor sabor de la ciudad Está en Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Hamburguesa de la casa Santandereana Perros Mazorcas Picadas Y muchas delicias más Acompañadas con Papa a la francesa Reciba su tarjeta De cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En Carbón y Leña Disfrute la mejor Hamburguesa al carbón Diagonal A la iglesia La Consolata del Mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute de promociones Y descuentos Domicilio 6837679 Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Buscas cascos O accesorios Para motocicletas Ven ya A nuestros puntos de venta Ford Plus La tienda Del motociclista Ubicados En el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cúmprele A Santander Impacto Donde usted Es el protagonista Seguimos en Impacto El defensor De los motociclistas Hay que capacitarse En sentar Pero también hay que tener el crédito Déjenmelo ahí Aproveche la Feria del Crédito De Motos y Motos Motos y Motos Ubicado en la Carrera 27 Con Boulevard Santander Feria del Crédito Para que pueda adquirir La moto propia Haga realidad el sueño De tener moto propia Motos sin cuota inicial Además como dice aquí Motos De verdad con muchas facilidades De crédito Motos sin cuota inicial Y además Le dan descuentos Para la compra De su motocicleta Y le regalan el seguro Obligatorio de accidentes De tránsito En motos y motos Saludos Para los televidentes Que siguen con nosotros El Club Fastbytes De la ciudad de Bucaramanga Estuvo presente En el decimosegundo Encuentro de motos Custom y alto cilindraje Que se desarrolló En la ciudad de Bucaramanga Preséntense ustedes muchachos Hola amigos Somos el Grupo Fastbike Luis Gabriel Londoño Miguel Lacuña Que moto Diga el nombre de moto también Alberto XXR 600 John Angarita XR 600 Taylor Bernal Facer 600 Muy pausado Andrés XXR 600 Que no le entendieron Los elegentes XR 600 Dijo Pinillo Ninja 650 Cuenta Donde se va a encuentro Alto cilindraje Y Jarlistas XXR 600 Jonathan López Jonathan López Carlos Rangel XXR 600 Bueno Que lo bueno De participar en un evento Como aficiones Del gran encuentro De alto cilindraje Hable presidente Estamos aquí presentes Compañerismo Compañerismo Aquí Todos presentes En este encuentro De alegancia Si se han integrado Con los moteros De otras ciudades Con cual especialmente La Torre de Barranca Barranquilla Torre de Barranquilla Y el grupo De Barranquilla Ah no La Torre de Barranca Bermeda Y el grupo De Barranquilla Como se llaman S-B-K S-B-K Superbike S-B-K Listo Saludos motero Los amigos De la ciudad De Bucaramanga Saludos motero Para ellos Saludos a César Motos Todo para su motocicleta César Motos Ubicado en la carrera 2245 A12 Café Internet Bar Motero Nocturno Comercializadora de motos Seguros Contrato Riesgo Asesoría Legal Y boutique Carrera 2245 A12 César Motos También saludo Para Edgar Vargas Puentes Mi amigo Un abogado Que siempre nos está Sintonizando Y es fanático del pacto Lo mismo que Otros amigos Del SOAT Obligatorio Que venden En el centro comercial Que Carolina Guerrero Asesores de seguros Adicional y todos riesgos En donde están ubicados En el centro comercial Calima También en el centro comercial Mayor En la ciudad de Neiva En Bucaramanga En el centro comercial El Cacique Están sintonizándonos A esta hora Seguimos Miremos A continuación Ah no pero antes Permítame saludar A Alexander Pinto Que está sintonizándonos Alexander Pinto Es un televidente Que está en la ciudad En una de las grandes ciudades De Venezuela En Maracaibo Si no me equivoco También está Luz Helena Rueda Galvis Mi amiga Luz Helena Rueda Galvis La doctora Luz Helena Fiscal Penal Militar A Fabián Botello Que dice que Quiere comprarse La Honda 250 Que se la dan con Llantas Continental Yo no le recomiendo Esa llanta Yo le recomiendo Una marca de llanta Reconocida La mejor llanta Para mí Es la Michelin La Michelin Yo La Bridgestone También es llanta Muy buena Para las motocicletas La DUN Dura muy poquito Yuleixa Yuleixa Gutiérrez También está sintonizando Ferney Niño Que saludo motero Que es fiel televidente Que se encontró La placa de la moto TNW 47C Lo que lo haya perdido Que lo busque Por el Facebook También a Esmael Fernández A Jorge Mario Mantilla Que todos los que nos sintonizan A esta hora Muchas gracias A Ana Milena Hoyos Trejos Y el señor Ulises Segura Un norteamericano Bueno Un bumangués Que vivió mucho tiempo En los Estados Unidos Veamos a continuación La entrega De la placa de Chery Que nos hizo el grupo Dragon Bikers O el motoclub Dragon Bikers De la ciudad de Zipaquirá Orlando Javier Calaveras George Pachoni Inesita El Coyote Y muchos amigos Aquí están nuestro amigo Javier Calaveras Y Orlando Del grupo Dragon Bikers El motoclub Dragon Bikers De Zipaquirá Estamos en Bucaramanga En el decimosegundo Encuentro internacional De motos custom Y alto cilindraje Hola Calaveras Javier Un saludo Para toda la gente De Bucaramanga Que estamos acompañando José Velázquez Por recibirnos siempre Hoy tengo esto Especialmente para él Es la placa de Chery Porque estuvimos en Venezuela Nos guió Y nos llevó Como todo un líder Y por eso Se la quiero colocar Hoy en nombre De los Dragon Bikers Orlando Unido El fundador Un hombre mío Como presidente Para identificarlo Como un líder Que es lo que hace Esta placa Y un bacán Habla hablando Ahora ¿Qué puedes decir De nuestro amigo Que se merece Todos los premios Recientemente Recibió uno En Venezuela Que no lo recibe Cualquier extranjero Excelente Como persona Como amigo Como líder Que de verdad Nos llevó Nos consintió Con la placa hermosa También una excelente Road Capitán Y que siempre me decía ¿Dónde está Orlando? Yo aquí ¡Orlando! Que muchas gracias Que son unos bacales Que les pague A mis amigos Esto se llama Hermandad Montera De Bucaramaca Saludo Dragon Biker Saludo Saludo Dragon Biker Saludo motero Orlando Nieto Y también saludo motero Para Javier Calaveras Por supuesto Grandes personas Que siempre nos acompañaron También saludos A todos los que fueron A comer a Carbon y Leña Deliciosos Llevamos a los grupos Moteros venezolanos Y quedaron impresionados Con Carbon y Leña Por eso usted debe ir A comer en Carbon y Leña Saludos Para los amigos De Yamaha José Meléndez Y guardia Y los asesores comerciales Que también nos están Sintonizando En Bellavista Kevin de 13 años Saludo motero Mi hermano Kevin A Gonzalo López A Ana Rugele Su mamita Que nos está sintonizando Muchos Bastantes tenemos Este fin de semana Durante el encuentro motero La esposa De un amigo O un compañero De Club Renegados Mi amigo El abogado Nicolás Carrero Ex Detective del DAS Que pertenece Club Renegados Quiso festejarle Los 50 años A su esposa Y los 25 años De vida matrimonial Aquí estamos Saludos Botero José Muy buenas noches Estamos aquí Celebrando el cumpleaños De esta hermosa dama Que dice ser mi esposa Y acompañado De Club Renegados En este hermoso restaurante Estamos Agasajando La vida De esta Bella mujer Y gracias por la Compañía Por la presencia Estamos muy contentos Y espero Que acabemos de disfrutar Y habla la señora Alba Muchas gracias José Muchas gracias Porque Los compañeros Renegados Están acompañando Acá Y pues no solamente Estamos celebrando 20 años Estamos celebrando 25 años De amor De felicidad Aquí con el Renegado Doctor Nicolás Salud 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 También mi amigo Elzancudo Hernando Méndez Su esposa Héctor Y su esposa Linda Hualteros Estuvo también Su esposo Jaime Borja ¿Quién más? María Hualteros Ah, estuvo Benjamín y su novia La Flaca Allá estuvo David Rodríguez Y su esposa También estuvo Pablo Alirio Mantilla Alirio Mantilla Su esposa La esposa de Alirio La renegada mayor Seana Gómez Carlos Guto Y aquí está Una celebración especial Buenas noches Buenas noches Bueno El motivo de esta reunión No solamente Es el cumpleaños De mi mami Sino Los 25 años De casados De mis padres O sea Las bodas de plata Y entonces Vamos a A imponer Las argollas Angélica ¿Con qué vamos? Las palabras Las palabras Las palabras Mami Esta argolla Es el símbolo De nuestro amor Se acompañará En las malas En las buenas En la tristeza En la pobreza En la salud En la eternidad En las relegadas En la aparición En todas las efectos Que se hayan Estaremos unidos Por este símbolo De amor De amor Como lo dije Hace 25 años Que esta argolla Siga siendo símbolo Del amor Que nos une Que sigamos siendo La pareja ideal Que sigamos siendo La familia felicidad De amor Tremendo beso Con sus hijitas hermosas Y con su hijo Nico Nico Saludo a Motero Mi hermano Felicitaciones Por esos papás Por esa reunión Por esa recepción Que nos hicieron Y por participar Saludos también Para nuestro amigo Ulises Segura Ya lo dijimos El concurso De la salchicha ¿Quién lo ganó? Seguían participando Miren lo que pasó Señorita Gillo Anúncialo Gillo ¿Dónde está Fast Bikes? Bueno Escúchame lo siguiente Ojo con las No me puede bajar los pies Heiner no puede bajar los pies Y ella Nico Necesita mucho equilibrio De agilidad ¿Cierto Gillo? Que abra muy bien la boca Para ver con la máxima cantidad Que se pueda pegar de salchicha Esa será la ganadora Así que muy bien Nos fuimos A las dos A las dos Y a las tres Vamos por esa salchicha Aquí vamos a la pareja El Fast Bikes Ahora viene la boca Más ¿Cómo está la barra? Está muy alto Salchicha ¡Vamos! 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 Les cuento que Se quedó con todas las salchichas Hasta el momento La primera Vamos a ver Si hay alguna otra Que se queda Con toda la salchicha En la boca Pues tenemos que hacer Un receptato Tremendas nenas Tremendo todo Lo que hubo allí En este encuentro Decimosegundo encuentro De motos custom y altos cilindrales En la ciudad de Bucaramanga Fue espectacular Ahora Después de que vieran ustedes Todas esas nenas lindas A los soldados De nuestra patria También ahora verán La moto más lenta El concurso de la moto más lenta ¿Cómo fue eso? La moto más lenta es El primero que baja Los pies pierde La moto que llegue de último Es la que gana Aquí está nuestro amigo Juan Pablo Martínez Y Jimio Camacho ¿Qué es lo que dice Jimio? Organizador del evento Señor Muy bien Perfecto ¿Cuál es la técnica De esta carrera De Jimio Camacho? ¿Quién gana? El más habilidoso Que tenga más habilidoso ¿Qué pasó? El más habilidoso Bueno Lamentablemente No lo seguimos diciendo Ahora entonces Póngame Una de las chicas custom En salida Y la segunda La clausura Las chicas custom En Chabela Ya estuvimos nosotros Disfrutando Y luego Mañana van a ver La elección De las chicas custom Más rodadas Más cosas Aquí en Impacto Mírenlos aquí La bulla De los hombres Y ahora Otra música Vamos a ver Para ellas Para Luana La bulla Para los que van concianas ¿Dónde está la bulla? Los que van concianas Llevamos tres días Con ellas Para todos lados Tres días Los que llevan conmigo Y comienza la bala Juliana ¿Dónde está la bala? Espectacular hermosas Hermosas mujeres Mañana Les vamos a presentar La segunda parte Cómo fueron las rodadas Quién ganó el concurso De la salchicha Quién ganó también Como chica custom Cuál fue la mejor de todas Cuál fue la más bella Y al final Cuál resultó la ganadora Y también Más moteros Más motos De algo cilindraje Y más todo aquí En Impacto El Defensor De los motociclistas En el segundo especial Del encuentro De motos custom y alto Cilindraje Bucaramanga Dos mil catorce Saludos moteros Dios los bendiga Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira La ciudad La ciudad Tiene espacios adecuados Y dignos Para que los disfruten Sus habitantes De la organización Y cuidado que les demos Depende nuestra calidad De vida A quienes ocuparon Estos espacios La Alcaldía de Bucaramanga Ha ofrecido Ocupar locales comerciales Adecuados funcional Y legalmente Para ejercer el comercio Aprovechar el capital semilla Con el cual estamos Apoyando económicamente Y dando capacitación En la formación De sus empresas Bucaramanga La ciudad de los parques De los árboles Y de los espacios hermosos Para caminar Alcaldía de Bucaramanga Secretaría del Interior